Bueno, entramos al espacio de trabajo de Luis Pinilla Hola Luis Buenas tardes, buenos días Vemos que estás en tu mesa de trabajo Así es Tal cual Bueno, nos gustaría que nos contaras un poco de vos, de tu oficio, de tus piezas Bueno, mi nombre es Luis Pinilla, soy joyero Hace unos cuantos años que me dedico a este hermoso oficio Y también hace unos años, no muchos, empecé con el tema de acercarme a elaborar murales De pequeño formato, más bien con escultóricos realmente Bueno, empiezo a usar materiales como huesos, maderas, incrustaciones, plata, en este caso Discúlpame, los murales, estas piezas vinculadas a las artes visuales, digamos También se vinculan con tu oficio de joyería Tienen que ver, no es una cosa muy diferente Sí, tiene bastante que ver porque ensamblo maderas, como ven, aprecian acá en este trabajo Hay hueso, madera, ébano, incrustación de metal, en este caso eso blanquito es plata Palo santo, cobre, aparece el cobre, el volumen, calafate ese amarillo ¿Pusás plata para esto? En algunos trabajos sí, en estos sí Son los materiales de la joyería Exacto, en la cual puedo elaborar un anillo, un colgante, que después mostraré alguno Donde también, obviamente, utilizo estos materiales Y son siempre formas abstractas Sí, 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 sí Le va llevando por ahí la idea, digamos, de un trozo de madera o alguna veta Y bueno, por ahí voy, digamos, buscándole y armando y componiendo con otras cositas que tengo también en la mesa Por acá también hay otros trabajos Tengo otro más Que también es ensamble, madera, hueso y plata Después acá abajo También Es Otra pieza Claro, esto ya no es mural, sino más objeto Exacto Exacto Donde también aplicó el cobre, la plata, el cobre envejecido El calafate aparece de vuelta El calafate es una madera La madera de tono amarillo, ¿bien? Ah, bien Una media esferia torneada de olivo Madera de la zona De la zona Tiene unas vetas muy hermosas Después acá también Tengo otro trabajo Donde también, por supuesto, aparece el cobre Ya en un tamaño un poco mayor Y abordo tres tamaños diferentes, ¿sí? También aplico la plata Esferas, aparece mucho Medias esferas Y la aplicación de huesos Con ébano Que es esto negro Y incrustaciones Por ahí también, ¿sí? No es común ver Como material El uso En este tipo de obra El uso del cobre Claro Tiene que ver con tu origen Sí Yo Siempre me ha dado curiosidad Y Digamos Placer Porque el cobre Digamos Es muy dúctil Esta pieza Tenemos que partir De una base plana Y levantarlo A martillo O sea, este volumen Que yo he logrado Me llevó Por lo menos Un día y medio Levantar esa pieza Por ejemplo ¿Sí? Partís de un plano De un plano Exacto Donde se va Haciendo De forma De forma De forma Muy pausada Y recocinada Es decir Poniendo al fuego La pieza Y después Martillando Con distintos elementos Apropiados para esto Que son punzones Ajá Ah, por eso son esféricas El sarto Que tienen distintos tamaños ¿Sí? Y Un dado Que es otra herramienta Muy importante ¿Bien? Que tiene distintas medidas Para bordar Distintos tamaños De esferas Bien Acá ya corté La chapa Claro Ahí se ve Que partiste De una chapa Plana Exacto Entonces Con esas ¿Cómo se llaman Esas herramientas? Esto es ¿Tiene algún nombre Específico? Esta es una Caladora De joyería Con una sierra Muy 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 finita Y las Que me mostrabas recién Esas se llaman Punzones O abuchadores ¿Bien? Este Uno también usa Otra herramienta Que es esto Donde está En estos martillos Que es Una pasta En la cual Uno puede dar También Trabajar con los volúmenes ¿Sí? Se pone la pieza En caliente Y se recocina Se calienta esto Y sobre este material Una vez que se enfrió Tenemos un lapso De 10 15 minutos 20 A lo sumo Depende de cómo esté preparada La pasta Para golpear sobre esto Para también darle Volumen A una A una lámina ¿Sí? Este Después otra herramienta Muy Bueno Esencial también Es un soplete ¿Sí? Un pequeño soplete Un pequeño soplete De joyería Es gas directo Claro Ahí vemos que tenés Una garrafita Claro Una garrafa va directo Y uno después de golpear Un rato Sobre el dado Tiene que recocinar El material Se recocina Se recocina ¿Qué quiere decir Recocinar? Que el metal Se ponga al rojo Una vez que se puso al rojo Ahí ya está Lo que hago Es Enfriarlo ¿Sí? Sobre un taz La joyería En taz Es un pedazo De metal Bien Que esté liso Limpio Y se va Enfriando En forma natural ¿Sí? Porque si yo A esto Al rojo Lo mando al agua Lo vuelvo a endurecer Claro Y tiene que estar Blando Para poder Blando Para De vuelta Esta pieza en frío Ponerla En un molde Del dado Y seguir Dándole De martillo ¿Sí? Con un punzón Ya más pequeño ¿Sí? Este es muy grande Entonces voy a buscar otro ¿Sí? De menor medida Y le voy a ir dando Golpes Bueno Bueno Seguimos Con Luis Que nos está Mostrando Alguno De sus De sus herramientas De trabajo Y su mesa De trabajo Que como vemos Está llena No solo de herramientas Sino de objetos Muy pequeños Y muy variados Hay piedras Hay trocitos De cosas Nos contás Un poquito Bien Acá por ejemplo Tengo un hueso ¿Sí? Clásico Común Es un hueso Común Exacto Limpiado Eso es lo que vos usás En las piezas Digamos A partir de un hueso Como ese Exacto Voy cortando trozos Sí Distintas formas Una vez que tengo Algo Empiezo A tallarlo O a darle alguna forma Y después Pues tengo la posibilidad Con la técnica de joyería De engarzar la pieza De hacerle decir Una caja En este caso Una caja en plata En la cual va a ir Puesto Después aplico Sobre madera Que en este caso Puede ser un palo santo O Ébano y hueso Eso blanquito Es hueso también Es hueso Es pequeñito Eso pequeñito Como esto Es un pianito Es decir Uno arranca de algo Bastante rústico El cual Obviamente El hueso es muy duro Planos O sea Corto grueso Voy aplanando Con una herramienta Una lijadora de banda Y hasta llegar a un plano Y empezar a dibujar Sobre eso Y después Ya cuando tengo Definido El dibujo Bueno Empiezo a cortar Y empiezo a incrustar En este caso Es un hueso Que va a ir incrustado Ébano En cada uno De esos Puntos negros Entonces Es un proceso Ebanista Digamos Si se quiere El cual Hay que desarrollar Primero Y preparar Una vez que uno Tiene esa parte Recién Digamos Va A la parte De Engarse De cómo Atrapar A la pieza Para fijar Acá tengo Unos Diseños Que están En proceso Digamos Justamente Con lo que Le estoy hablando Estos son Como piezas Que están Como A medio camino A medio hacer Exactamente ¿Y todo va a formar Parte de una pieza O son distintos Pueden tomar Distintos Pueden tomar Distintos Puede ser Individual O no Por ahora Lo estoy Viendo así En forma De unidad Nada más Y Viendo Qué me sugiere Digamos Principalmente La beta Todo lo que vemos Blanco es hueso Como recién Nos mostraste Exactamente Con incrustaciones Mínimas De ébano Por ejemplo O sea que el hueso También puede llevar Incrustación Sí, sí, sí A pesar de que Es muy duro Y ese objeto De metal Eso que es Plata también Ese objeto Es una esfera De plata Donde van a ir Sobre la esfera También Otros tipos De maderas Incrustadas En este caso También utilizo Maderas Pero acá Hay piedras De la zona De la costa Pehuencó Específicamente Piedras Que ha pulido El mar Que ha pulido El mar Exactamente Unas muy calcáreas Y otras muy duras Claro Usás materiales Locales Porque también Nos habías mostrado Hoy La madera de olivo Que también es un árbol De la zona Exacto Este otro Este más oscuro También es una madera Resinoso Que se llama Picollo Que es del pino Araucaria Y ahí estoy aplicando También ensamble De madera Donde aplico Hueso Madera Todo Es una formación Que va a ir Digamos No sé si en el centro O en un costado Pero Va a ir Definiendo la forma De a poco En cuanto al cobre Que habíamos Mencionado antes Bueno yo provengo de Chile Hace muchos años Que he vivido acá Más de la mitad De mi vida Y hemos Allá hay como Un acercamiento Más próximo Con el cobre ¿Sí? Vuelvo a reiterar Yo No hace mucho Aprendí la técnica De martillar Y levantar una pieza Desde un plano Lo cual Tiene su Pequeña técnica No es golpear así Por así Porque si no El material Rápidamente Se puede lastimar Pero podés Levantar Piezas increíbles Haciendo Una buena Medición Con un compás Y con Con punzones Y empezando En un hueco De un tronco Hasta algo más Claro Las piezas más grandes Necesitas Esos cubos Son como pequeños Necesitas cosas más grandes Claro Un soporte más grande En este caso Para dar la forma Un tronco Que ya Tenga la forma Claro ¿Sí? Y Bueno Acá tenés Otra parte De tu producción Que de alguna forma Se vincula Con los objetos Porque son Estos son colgantes Exacto Acá Se vincula mucho Porque bueno Tengo En este caso También Sobre una base De ébano Tengo incrustaciones De madera Tengo un relieve En plata Y tengo un detalle En cobre Es un colgante ¿Sí? Es un colgante Acá En el otro colgante Ya también Tiene Una faceta Escultórica Donde Me gusta Que aparezca La esfera O la parte oval Con un trabajo De calado Sobre el oval Acá tiene Claro Es un colgante Por una cuestión Casi diría De tamaño Porque vos Lo decidís Como función Pero podría ser Perfectamente Parte de uno De los murales Escultóricos Que nos mostraste Al principio ¿Y todas las piezas Son distintas O repetís? No Todas En cuanto A mi diseño De los anillos Por ejemplo Acá hay ébano Plata y hueso ¿Sí? Sí Con una forma Muy particular ¿Sí? Está encarzado En plata ¿Sí? El anillo Todos están Encarzados En plata Exactamente Acá hay otro Ah, una cosa Que quiero mencionar Que me pareció Muy interesante Es que No sé cómo se llama El aro Que uno se pone En el dedo Se puede adaptar No está cerrado Se puede adaptar A distintos Tamaños de dedos Exacto Este anillo Son todos abiertos Justamente Para que tenga La posibilidad La persona De poder ajustarlo O bueno Abrirlo un poquito A su medida Exacto Este es un ensamble De plata y cobre Con un elemento esférico ¿Sí? Y ahí veo Ese es otro anillo Que también Aparece el cobre Exactamente Sí, sí Este es otro Con piedra De la zona Y también aparece El cobre incrustado Sobre esa piedra Claro Y una pequeña Zona roja Que es el cobre Y lo otro Es palo santo Y plata ¿Sí? Y ahí hay uno Que es muy raro Va, me parece El material Este ¿Puede ser? Sí Sí Porque parece hueso Pero Es hueso Pero bueno Es de La uña Pezuña De vaca ¿Sí? Ah, claro Era de un animal Una parte de un animal Pero Exacto Que está Le puse incrustación de ébano También en la parte blanca ¿Sí? Y los anillos Que están al lado Tienen Pareciera que tienen Dijes ¿Puede ser? Exacto Tienen dijes colgantes O sea Movimiento Y tiene cobre y plata ¿Sí? Buenísimo También esférico ¿No? O sea El volumen de la esfera Siempre Está presente ¿Sí? Piezas Acá también Acá también la encuentro En este colgante Exacto Este colgante Tiene nácar En el fondo Ajá Después Tiene una malla de plata Golpeada Y oscurecida Lo demás Es un topacio Facetado Ah eso Ya es una piedra Semipreciosa Exactamente Y Tiene que ver Con Digamos El anillo Que está acá Que también tiene Como un topacio Escondido En un costado Igual que el colgante Y una textura De alambre Es muy extraño Exacto ¿Sí? También O sea En esa pieza El anillo No se ve Perdón La piedra No se ve arriba No queda arriba Claro Cuando uno se calza El anillo No La piedra No pasa a ser La parte central Ah Qué interesante Entonces Es muy raro Claro Queda como Atrás Claro Es como una sorpresa La piedra Claro Buenísimo Después está Este otro Tótem Que bueno También tiene Ébano Calafate Cobre Férico ¿Es un colgante? O es un En realidad Puede ser Un colgante O parte O parte De un Cuadro Escultórico ¿Sí? Claro Claro Ahí adentro Del ébano Hay una esfera Lo mismo Lo mismo que el cobre Pero esfera De plata Adentro Que tiene Movimiento Ah Buenísimo Este Y hueso Por supuesto Incrustado Claro Y acá Veo que hay Otras piezas Que no tienen Nada que ver Que es como Otra línea Imagino Exacto Eso tiene que ver Con la temática De la platería Mapuche ¿Sí? En este caso En mis inicios Hace unos cuantos años Digamos Arranqué Con la temática De la platería De la ornamentación Sobre todo En lo que dice En la mujer Mapuche En cuanto A sus adornos De cabeza Claro Que ellas Usan joyas De gran formato Claro Y esta es una miniatura Digamos De Un pectoral Pero Nada más Que lo hice en plata No es exactamente El mismo diseño ¿Bien? Porque dependiendo De la zona Bueno Van variando Por ahí Los formatos Y Y ese El pequeño Este es un adorno O tiene función Doble función Esta pieza Es un colgante Y pectoral A la vez Y prendedor O sea Tiene un broche Atrás Que prende Y si no Una arandela Por donde pasa Como colgante Exactamente O sea Que bueno Hemos hecho El camino De la actualidad Hacia atrás Estos fueron Tus inicios Y acá Tenés piezas De tus Claro Como una Ya esta parte Viene a ser Como una proyección De lo que es La platería Mapuche O sea Que vos Seguís haciendo También Piezas Vinculadas A la platería Mapuche Sí Sí Ya como Más como Proyección O sea Como interpretación Exacto Pero siempre Respetando Digamos Lo que es El grabado De la pieza El cincelado Y todo Lo que tiene que ver Con la conmovisión Mapuche Eso sí Intacto Claro Y este Este objeto Es un colgante Por lo que veo ¿No? Este es un Instrumento De percusión Como aparece Ahí en la foto Ah Como un tamborcito Se llama Cultrum Es un instrumento Sagrado De percusión Mapuche Claro Tiene la forma Exacto Y tiene un sonidito Me parece Claro Adentro Tiene Pelotitas De plata Que le puse Y le dejé Para que tuviera Ese No es básicamente Por el sonido Sino porque Originalmente Los artesanos O artesana Mapuche Le deja Un testimonio De la geografía Donde fue hecho Ya sea semilla Ya sea una piedra Y es parte Del instrumento Sagrado Mapuche Así que Bueno Es lo que Les puedo Comentar A grandes rasgos Y bueno Agradezco Sobre todo Bueno A Isidoro Por este espacio Por esta gestión De este espacio No es que no es De este espacio De este espacio De esta gestión No es así De este espacio No es así No es así Gracias.